Continuamos con la intervención del asambleísta Franco Romero. Señora Presidenta, señores asambleístas, este proyecto enviado por el señor Presidente de la República es el de mayor trascendencia de todos los proyectos que hemos tratado durante los tres primeros meses de funcionamiento del presente periodo de la Asamblea Nacional. Primero porque permite canalizar directamente el ahorro al sector productivo sin recurrir a la intermediación bancaria, logrando beneficiar tanto a la ahorrista con mayores rendimientos que los que recibe de la banca. Y a las empresas que se nutrirían de estos recursos que van a conseguir también los medios, el financiamiento para sus proyectos con tasas de menor interés. Este proyecto vamos a apoyarlo, señora Presidenta y señores legisladores. Y lo vamos a apoyar porque creemos que el deber nuestro como primer poder del Estado, como primera función del Estado ecuatoriano y el deber también del Ejecutivo de la Presidencia de la República es entregarles a los ecuatorianos y a las ecuatorianas las herramientas necesarias para poderse desarrollar. Con este proyecto se puede demostrar que no es necesario recurrir a decretos ejecutivos o legislativos para de esa manera determinar la felicidad del pueblo ecuatoriano, sino que es necesario entregarles, facilitarles a los artesanos, a los profesionales, a los empresarios, sean estos pequeños, medianos o grandes, como dije antes, los instrumentos necesarios para poder trabajar. Bien es sabido por el pueblo ecuatoriano y por ustedes, señores asambleístas, que a veces ideas brillantes de artesanos y de profesionales y de pequeños empresarios duermen el sueño eterno del olvido en los escritorios de algunos banqueros corruptos que se roban inclusive los proyectos y que los hacen realidad no pudiendo concretar esas ideas brillantes los empresarios, los artesanos, los emprendedores ecuatorianos. Yo creo que vale la pena apoyar este proyecto de ley, vamos a apoyarlo nosotros, como ya lo ha dicho también mi colega de bloque, hoy se estacle, porque ese es el tipo de leyes que necesitamos que se aprueben en la Asamblea Nacional. Esas son las leyes y las reformas que nos van a sacar de la inseguridad, cuya causa no es otra que la falta de trabajo y empleo de los ecuatorianos. Si sumamos los porcentajes de subempleo y de desempleo, llegamos al 58% de la población económicamente activa. Y esa es la causa fundamental para que se sigan muriendo muchas personas en este país. Acabamos de observar la semana anterior, en el cantón Salitre de la provincia de El Guayas, cómo fueron masacrados cinco miembros de la misma familia, padre, madre y tres hijos. Toda esta inseguridad, el crecimiento este del sicariato en el país, no tiene otra causa, otra motivación que no sea la falta de empleo y de trabajo. Y eso tenemos que entender nosotros, quienes somos los responsables de legislar en el Ecuador. Y eso también debe entender el Ejecutivo, que esa es la única forma de hacerlo. Por lo demás, señora Presidenta, en lo que tiene que ver con el aspecto jurídico y técnico, haré llegar a la Comisión mis observaciones. Muchas gracias, señora Presidenta.